El Secretario de Deportes, Nahuel Laportilla, nos comenta acerca de las actividades deportivas y recreativas que se han organizado para el mes de febrero. ¿Qué tal? Bueno, como es habitual todos los años, en lo que es las actividades de verano que se realizan por la Secretaría de Deportes, paso a mencionar un poquito cómo estamos trabajando. A partir de esta semana vamos a comenzar con lo que es el Beach Volley, que se va a realizar en la pileta Atlético, en la cancha de Beach Volley que tiene el club en su predio. Y bueno, se van a hacer actividades a partir de lunes a jueves, a partir de las 17.30, 19.30 horas. Así que esperamos a todos aquellos chicos que se quieran acercar y quieran participar de este deporte. Y de paso queremos preparar un poquito para lo que serán los Juegos Bonaerenses que se van a realizar en este 2017 y hacer una buena pretemporada. Aparte de todo esto, vamos a estar realizando también Beach Handball, que se va a realizar lunes, martes y jueves en la pileta del club atlético, en el horario de mañana de 10 a 11.30, en la categoría infantiles hasta menores, masculino y femenino. Así que si quieren acercarse, para lo que es el Beach Handball van a estar los profesores Gastón Bugallo y Julio Togni. Y para lo que es el Beach Volley van a estar los profesores en la primera etapa Leandro Pagliero y después se va a sumar Jorge Duboy. Lo que es el Beach Handball también se va a realizar acá en la cancha de Beach Volley que hay en el polideportivo. Esto va a ser lunes, martes y jueves de 17.30, 19.30, así que también los esperamos. Esto es para las categorías menores, es decir, mayores de 12, 13 años, para arriba. Y también lo van a estar dando los profesores Gastón Bugallo y Julio Togni. Y lo que es básquet femenino a cargo del profesor Agustín Galetti. Esto va a estar funcionando lunes, miércoles y viernes de 17.30, 19.30 horas en el gimnasio que está a través mío en el polideportivo. Y la semana que viene ya vamos, en esta semana también vamos a estar comenzando con lo que es el básquet masculino que ya vamos a estar mencionando los horarios. También queremos mencionar que ahora vamos a lograr también una grilla que a partir de la semana que viene vamos a hacer actividades deportivas y recreativas para chicos de 8 años a 14 años en las distintas plazas de la comunidad de Maipú. Le vamos a dar los horarios, los lugares donde van a poder participar. Y el objetivo es que hacer actividades recreativas y juegos predeportivos para toda la población en esas edades para que se puedan divertir y preparar un poquito lo que sería ya el entrenamiento y las actividades de invierno que vamos a realizar normalmente en la Escuela Municipal de Deporte. Esto está abierto a toda la comunidad y bueno, abajo van a estar leyendo los horarios que van a tener. En cuanto a la pileta climatizada, vamos a dar comienzo en los primeros días de marzo. Estamos en refacción y mantenimiento como hacemos habitualmente todos los años que cerramos en diciembre. El objetivo era acondicionarlo y comenzar normalmente las actividades para los primeros días de marzo, lo que ya aseguramos que ya va a haber pileta libre para toda la comunidad. Y a partir de esos días nosotros vamos a estar informando para que ya se anoten y puedan hacer las demás actividades que tenemos, ya sea de rehabilitación o clases con docentes. Las especialidades van a ser las mismas de siempre. Vas desde clase con docentes, acuallín, acuamén, actividades con abuelos en el agua y todo lo que es pileta libre que es lo que por ahí gusta a los mayores.